Vamos a continuar nuestra serie del mensaje de los tres ángeles. Hemos estado estudiando el mensaje del primer ángel en las últimas presentaciones y hoy vamos a estudiar la frase que dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero antes de hacerlo, quiero encomendarme de nuevo al Señor para que Él dirija esta presentación. Querido Padre Celestial, me encomiendo de nuevo a Ti, Señor, y al estudiar este mensaje tan solemne, ayúdame a no quitarle ni ponerle nada a las palabras que Tú has revelado. Bendice a cada televidente, Señor, y que este mensaje pueda llevarlo a una comprensión más profunda de su deber para estos últimos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 6 comienza diciendo a gran voz, Aquí se nos da la razón por la cual debemos temer a Dios y debemos darle gloria. Y el mensaje del primer ángel aquí nos apunta a un momento específico en la historia de la humanidad y es a saber el comienzo de la hora del juicio. Vamos entonces a estudiar un poco acerca del tema del juicio. ¿Y qué se refiere el primer ángel cuando dice que la hora de su juicio ha llegado? ¿Tiene Dios una hora para su juicio? En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 31, leemos Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Es decir que Dios tiene en su plan eterno un día, una fecha, una hora específica en la cual ese juicio habría comenzado. La pregunta es entonces, ¿ya comenzó el juicio? ¿Comenzará el juicio? ¿O estamos en el tiempo del juicio? Sí, es importante nosotros poder responder a esta pregunta para saber si el mensaje del primer ángel aún está en el futuro o está en el pasado. Vamos entonces a mirar en cuanto a la hora de ese juicio. Hay un pasaje en la Biblia que nos da a nosotros una profecía y esa profecía nos lleva, es una profecía de tiempo, y esa profecía nos lleva al comienzo del juicio. Y vamos a estudiar un poco ese pasaje a esta hora y es Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14. Aquí nosotros leemos, se nos habla de la purificación de un santuario y tenemos que hacer varias preguntas para poder entender a qué se refiere esto. El contexto de Daniel 8, 14 es la visión del carnero y el macho cabrío. Daniel estaba a orillas del río Hulay. Y aquí ve la visión de un carnero y un macho cabrío. El carnero representa Medo Persia, el macho cabrío representa Grecia. Y dice que de ese cuerno del macho cabrío que representa al rey primero Alejandro Magno salen cuatro cuernos a los cuatro vientos. Esos cuatro cuernos son los cuatro generales de Alejandro Magno después de su muerte. El reino se divide en cuatro y luego se nos dice que sale luego un cuerno pequeño y ese cuerno pequeño comienza a hacer guerra contra los santos. El cuerno pequeño de Daniel 8 tiene dos fases. Representa tanto a Roma pagana y a Roma papal. Y después de que se ve que este cuerno está haciendo guerra contra los santos, hay un santo que habla y otro que le responde. Y el santo pregunta, ¿cuándo serán el final de estas cosas? ¿Hasta cuándo serás pisoteado el santuario y el pueblo santo? Y la respuesta es, y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Primera pregunta que nosotros debemos responder aquí es, ¿cuáles son esas dos mil trescientas tardes y mañanas? Cuando hablamos de tardes y mañanas nos estamos refiriendo a días. De hecho, al final del capítulo 8 del libro de Daniel, vayamos allá, Daniel capítulo 8, vamos a mirar aquí en el versículo, vamos a leer en el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Vemos aquí que esta visión es para muchos días. Una mañana y una tarde es igual a un día. Y aquí estamos hablando de un periodo profético. De acuerdo a Ezequiel 4.6, un día equivale en la Biblia a un año. Dice, día por alto te he dado. Esa expresión, tardes y mañanas, la encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 5 y los demás versículos. Cuando Dios termina de crear un día, dice, y hubo tarde y mañana, primer día. Así que cuando dice que es para muchos días, podemos entender que no se debe entender, no se debe comprender de manera literal, sino de manera simbólica, porque es para muchos días, es decir, es para muchos años. Otro aspecto importante aquí que debemos resaltar es cuál es el santuario de cual se habla acá y cuál es esa purificación del santuario. Bueno, para poder saber entonces a qué santuario se refiere acá, debemos nosotros determinar cuándo terminan este periodo profético de 2.300 días o 2.300 años, porque dependiendo la fecha en cuando él termine, entonces podremos saber a qué santuario se está refiriendo. Pero hay algo que sí podemos saber ahora, y es sobre la purificación del santuario. Había una fiesta judía que se llamaba en hebreo Yom Kippur, o el día de la expiación. Y durante este día, eso lo encontramos en Levítico 16, 29 y 30, el sumo sacerdote entraba al segundo apartamento del santuario. Cada día, durante todo el año, el sacerdote realizaba lo que se conoce como el servicio continuo, o el servicio diario, él ofrecía sacrificios mañana y tarde, todos los días, tomaba de la sangre de la víctima, o primero el pecador venía con su víctima, confesaba los pecados sobre esa víctima, sobre ese sacrificio, de esta manera simbólicamente transfiriéndolos a la víctima. Esta víctima era sacrificada y la sangre ahora la tomaba el sacerdote y la llevaba dentro del santuario. Y la exparcía sobre el velo siete veces, sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y luego, esto también lo untaba, esta sangre la untaba en los cuatro cuernos del altar del incienso. Y esto sucedía todos los días del año. El pecado que había cometido el pueblo ahora estaba registrado en el santuario. El santuario, por así decirlo, estaba contaminado, no tanto por la sangre, sino por los pecados del pueblo. Así que había una fiesta que se llamaba el día de la expiación. Y era una sola vez al año, el 10, el día 10 del séptimo mes de Tishri. Y en ese día, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, por el altar y por el tabernáculo. Ahora, algunos piensan que la fiesta del día de la expiación era simplemente para purificar el santuario. Pero hay algo más profundo que la purificación del santuario. Y lo leemos en el versículo 30. La purificación del santuario se centra más en la purificación del pueblo. Porque el santuario no puede ser purificado mientras nosotros sigamos pecando. Recuerdo cuando era niño, mi madre estaba arreglando la casa, estaba trapeando el piso. Y yo estaba jugando afuera, en la tierra, en el barro. Y yo pasé por el medio del piso y le ensucié lo que mi mamá había hecho. Mi mamá me regaña y dice, oye mira, estoy limpiando el piso, por favor no vuelvas a pisar. Así que yo no hice caso y volvía y corrí y volvía y pasaba y pasaba. Y mi pobre madre tuvo que pasar horas para poder limpiar el piso de la casa. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Era porque mi mamá no estaba haciendo el trabajo o era porque yo lo estaba arruinando el trabajo que ella estaba haciendo? El problema era yo. Ella estaba tratando de limpiar el piso, pero yo seguía pasando con mis zapatos llenos de barro ensuciando el piso. De la misma manera el Señor Jesús está purificando el santuario. Y Él puede hacer mucho por purificarlo. Él puede ofrecer su propia sangre. Pero si nosotros seguimos pecando, el santuario no podrá ser purificado. La obra de purificación del santuario, entonces, tiene una esfera más amplia, un significado más profundo. Y no tiene que ver solo con la purificación del edificio, sino con la purificación, con la expiación de aquellos que están ensuciando el santuario. Es decir, del pueblo, de nosotros. Eso era lo que se hacía cada año. Entonces, habiendo dicho eso, ¿a qué santuario estamos refiriéndonos acá? Hay varias evidencias que estamos aquí refiriéndonos al santuario celestial. El santuario hebreo necesitaba limpieza, como hemos leído, porque los pecados del pueblo de Dios eran transferidos durante el año en el curso del ritual diario. Y esta transferencia tenía lugar por medio de dos actos simbólicos. El pecador ponía sus manos sobre la cabeza de un animal, como lo hemos dicho, y confesaba allí su precado y el segundo era que la víctima animal era sacrificada y su sangre rociada en un área designada del santuario. Por lo tanto, la impureza pasaba simbólicamente del pecador a la víctima y de la víctima al santuario. Esta transferencia del pacto simbólicamente al santuario terrenal apuntaba a una transmisión real del mismo, del penitente terrenal al santuario celestial a través de la sangre de Cristo Jesús. El libro de Hebreos descorre el quita el velo y nos muestra que Jesús entra al lugar santísimo a purificarlo con su misma sangre. No puede referirse al santuario terrenal porque, como vamos a ver, cuando se cumple la fecha de los 2.300 tardes y mañanas, ya no existía el santuario terrenal. El santuario terrenal fue destruido en el año 70 por los romanos y desde entonces no ha habido un santuario de Dios aquí en esta tierra. Así que debemos mirar al santuario celestial. Así que volvamos entonces al texto Daniel 8.14 Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, este pasaje tiene un problema. Y es que el problema que encontramos aquí es que no tiene una fecha de inicio. Toda profecía de tiempo, para saber cuándo termina, debe tener una fecha de inicio. Pero Daniel 8.14 simplemente nos dice, hasta 2.300 tardes y mañanas. ¿Cuándo comienzan esas 2.300 tardes y mañanas? Afortunadamente, nosotros tenemos la respuesta en las Sagradas Escrituras y es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde encontramos la profecía de las 70 semanas. Ahora, ¿por qué sabemos que Daniel 9, versículos 24 al 27 nos dan el inicio, la fecha de inicio? Hay varias razones por las cuales sabemos que estas dos profecías están relacionadas. Hay personas que piensan que son dos profecías distintas. Pero vamos a ver cinco razones bíblicas, por lo menos, para saber que están relacionadas. Número uno, cuando vamos a Daniel capítulo 8, versículos 16 y 17, y Daniel capítulo 9, versículo 21, vemos que esta visión, ambas visiones, es la única visión de la cual Gabriel hace parte. Así que vemos a Gabriel cuando da la profecía de las 2.300 tardes y mañanas y lo vemos también dando la profecía de las 70 semanas. Número dos, se nos dice que la visión de las tardes y mañanas o días era la única parte que Daniel no entendió. Cuando nosotros leemos al final del capítulo 8, Daniel entendió que era el carnero, Daniel entendió que era el macho cabrío, él entendió que era el cuerno pequeño, pero cuando el ángel le iba a explicar que eran las 2.300 tardes y mañanas, Daniel se desmayó. No pudo entender la visión. Así que el ángel Gabriel tiene que regresar de nuevo en el capítulo 9 a explicarle a Daniel esa visión. Recordemos que Daniel estaba en Babilonia, exiliado. El templo había sido destruido y a través del profeta Jeremías se había prometido que después de que pasaran 70 años, el pueblo regresaría y el templo sería construido. Cuando Daniel escucha que en realidad no son 70 años sino 2.300 años, Daniel se desmaya. No entiende y por eso el ángel tuvo que venir de nuevo. Tercera razón es porque en el hebreo la palabra para visión que se utiliza específicamente para las 2.300 tardes y mañanas es maré. Mientras que cuando se habla de la visión completa se utiliza otra palabra que es jazón o shazón. Es decir, el shazón es la visión completa, el maré es la parte de la visión. En este caso el maré es sólo esa parte de esa visión que se refiere a las 2.300 tardes y mañanas. Cuando el ángel viene a Daniel, en Daniel 9.24 y le dice que entienda la visión, la palabra que utiliza allí es la maré. O sea, la parte que él no había entendido, la visión concerniente al tiempo. Cuarta razón es porque en Daniel 9.24 se nos dice que 70 semanas están determinadas. Ahora, esa palabra determinada no está bien traducida porque en realidad lo que dice en el original es cortadas o descontadas. Y usted sólo puede quitar tiempo del tiempo. Es decir, estas 70 semanas deben ser descontadas de un periodo mucho más grande que es las 2.300 tardes y mañanas. Y la quinta razón es porque la visión es para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, proféticamente, comenzó en 1798. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a mirar brevemente aquí un esquema en cuanto a dónde comenzaron estas 70 semanas. Nos dice que en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuándo comenzarían? Nos dice el versículo 25. Aquí se nos da la fecha y era la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Ahora, aquí hay un problema para algunos estudiosos de la Biblia y es que la Biblia nos menciona tres órdenes o tres decretos que se dieron. No vamos a entrar en detalles por falta de tiempo, pero Ciro es el que dio el primer decreto. Todo eso lo encontramos en el libro de Esdras. Ahí están en pantalla las referencias. Y el decreto de Ciro fue el que originó la restauración del templo, pero ese decreto no estaba completo. Más adelante, Darío, en el año 519, da un segundo decreto confirmando lo que había dicho Ciro y con este decreto se completa el templo. Pero luego, mucho más adelante, en el año 457, Artajerges da el tercer decreto en su forma más completa, a través del cual se restaban los derechos civiles de Israel como una nación. La ciudad es completada. Y este es el decreto al cual estamos hablando, es decir, la fecha es el año 457. El espíritu de profecía lo confirma. En el conflicto de los siglos, página 326. Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras, versículo 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerges, rey de Persia. Más adelante dice, estos tres reyes, o sea, Ciro, Darío y Artajerges, al expedir el decreto, al confirmarlo y al completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2.300 años. Tomando el año 457 en que el decreto fue completado, como la fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Entonces tenemos el año 457 antes de Cristo, el séptimo año de Artajerges. Hay varias formas en cómo se puede llegar a esta fecha que a esta hora no podríamos explicar en detalle, pero es el canon de Ptolomeo el Almagesto y la Olimpiada. Ptolomeo hacía una cronología de los reyes y comenzando desde el año 700 y cuando llegamos al año 400, el séptimo año de Artajerges era el 457. Así que aquí tenemos un bosquejo general de las 70 semanas. Estaban divididas primero siete semanas o 49 años, donde el templo, donde la ciudad, la nación terminó de ser reconstruida en tiempos angustiosos. Luego nos dice que habrán 62 semanas más, o sea 434 años y esas irían hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el año 27, que se cumplirían esas 69 semanas primeras. En el año 67 el Mesías es ungido. Mesías significa ungido y fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Pero luego falta una semana más y nos dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana el Mesías sería cortado. Y eso sucedió exactamente de acuerdo a la especificación de la profecía. A la mitad de la semana Cristo murió. Y luego al final de esa semana, de esa última semana, o sea en el año 34, dice que estas 70 semanas estarían determinadas sobre tu pueblo. Es decir, el pueblo judío tendría la oportunidad de aceptar al Señor Jesús, pero ellos marcaron su rechazo como nación cuando apedrearon a Esteban. Así que tenemos las primeras 70 semanas o 490 años hasta el año 34. Es decir, que nos sobran 1.810 años. Y esto nos lleva, cuando sumamos 1.810 a 34, nos lleva a 1.844. 1.844. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces la hora del juicio que nos habla el primer ángel comenzó en 1.844, exactamente el 22 de octubre de 1.844, donde el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahora? En los últimos minutos vamos a leer algunas escrituras en cuanto a cuál es la naturaleza del juicio. Leemos en Ecclesiastes capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia nos dice que en el juicio Dios va a considerar todo lo que hemos hecho. Es necesario que haya primero un juicio para que entonces el Señor pueda dar un galardón. La doctrina del juicio claramente entonces elimina cualquier creencia que una persona cuando muere se va al cielo o al infierno, porque ¿cómo una persona puede recibir su paga si ni siquiera su caso se ha investigado primero? El caso de cada persona debe investigarse primero para que entonces pueda recibir su galardón. Apocalipsis 22, versículo 12 dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero el galardón solo puede determinarse si ha habido una obra previa de juicio. ¿Qué tendrá en cuenta Dios en juicio? Pobreros evangélicos, página 330. La única pregunta que se hará en el juicio será, ¿fueron obedientes a mis mandamientos? La única pregunta, ¿has tú guardado la ley de Dios? ¿Has sido obediente a sus mandamientos? Ahora, de acuerdo a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice que ese tiempo del juicio, ese juicio comienza por la casa de Dios. Comienza por nosotros los que creemos, por los que hemos estudiado las Escrituras, por lo que hemos aceptado al Señor Jesús. Desde 1844, los casos de cada uno de los muertos justos ha comenzado a estudiarse para determinar quiénes serán dignos de heredar el reino de los cielos y quiénes no. Y muy pronto, ese juicio comenzará con los vivos. En 1 Pedro 1, 17, nos dice Ya que estamos viviendo en el tiempo del juicio, la Biblia nos dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo. Recuerden que habíamos ya estudiado el temor de Jehová. Y es por eso que se nos dice que debemos temer a Dios y darle gloria porque estamos viviendo en el tiempo del juicio. Quiero compartir un versículo más. Este me gusta mucho que lo encontramos en 1 Juan, capítulo 4, versículo 17. Nos dice, Hay algunas personas que le tienen miedo al juicio, pero no debemos tenerle miedo al juicio, porque si tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, nos dice que podemos tener confianza en el día del juicio. Y esa es la confianza que el Señor nos quiere dar a nosotros a esta hora, a ti y a mí, para que no tengamos miedo, sino que podamos tener la confianza de que Cristo ha borrado mis pecados y me ha dado la victoria sobre ellos. Que el Señor nos ayude a vivir en estas horas solemnes del juicio, que ya ha comenzado en el cielo, para que podamos vivir en obediencia a su santa ley. ¡Gracias!